Los mochis, sin color, alegría y mucha diversión fueron los ingredientes perfectos para la fiesta de Sara María Argandoña Valenzuela, quien celebró ese segundo aniversario de vida con temática piñata al estilo de unicornio arcoiris. Sus papitos, Juan Luis Argandoña Mesta y Aleida Sara y Valenzuela de Argandoña, la consintieron en todo momento, en el festejo estuvieron presentes sus abuelitas, María Aleida Silva López, María del Rosario Silva, López y Judith Mesta de Argandoña, quienes la sorprendieron con fabulosos obsequios, mayor que Sara María Argandoña Valenzuela, mayor que la cumpleañera acompañada de sus tías y abuelas, mayor que las payasitas realizaron divertidos juegos para los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!